¿Qué es el partido de Claudio Bravo? Bueno, primero en cuanto a los jugadores con experiencia y sin experiencia, personalmente como técnico, yo espero que den su máximo en cada uno de los partidos. No creo que hayan partidos distintos ni partidos especiales, a lo mejor tiene una mayor trascendencia mediática, cuando se juega con Real Madrid, con Barcelona, con Atlético de Madrid, pero los puntos son exactamente iguales, con esos equipos puede pasar cualquier cosa. Hay muchísimos partidos que a lo mejor son de más trascendencia, que uno se siente con más obligación de ganar, pero la verdad, como digo, que trato personalmente que el jugador rinda su máximo en cada uno de los 38 partidos que va a jugar en la Liga. Este es uno más y ojalá lo veamos a todos en su mejor rendimiento, porque es lo que se necesita para jugar contra un equipo de la calidad de Atlético de Madrid. Así que eso es lo que yo espero de los jugadores.